Música videonautas desvelados bienvenidos a mi canal enrique soria 35 años el día de hoy voy a cantar una canción que no es mía es de cacho dulces el gran cachito dulce que falleció ya hace algunos años no muchos gran cantautor argentino que llegó aquí en méxico en los 80s y justamente esta canción este cantautor lo conocí en 1987 con canciones preciosísimas les reconozca busquen por ahí a cacho van ser ahí hay mucho material de él y es de vez de lo de lo mejor que puede haber cacho van se escribió esta canción que desde que la hoy me impresionó desde luego la hoy muy joven pero conforme han pasado los años y vas teniendo hijos tiene más más sentido y te llega más entonces esta canción habla sobre lo que quisiéramos para nuestros hijos yo tengo uno que es youtuber le hubiera aconsejado otra cosa pero en su futuro y en vez de influenciarlo él me influenció a mí para volverme youtuber yo bueno esta canción se llama lo que ellos quieran es de cacho duvancet desconozco el año pero bueno yo la canto desde 1987 así que es de la prehistoria lo que ellos quieran de cacho duvancet que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo qué dolor tuvo la historia qué color tiene su tiempo que siempre vuelque en una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio que prefieran atacar o emprender la retirada que se oculten tras de un piano o de una barricada que se burlen de mis barbas o se crean redentores que sean lo que ellos quieran pero nunca represores que ellos sean ferroviarios que ellos sean ferroviarios Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo Que dolor tuvo la historia, que color tiene su tiempo Que siempre vuelquen una reza por remedio Para que nunca se tomen esta vida muy en serio O tal vez con tanta cuerda se decidan por el canto O quizás les guste más el dinero de los bancos Jugadores o ladrones o araganes cantautores Que sean lo que ellos quieran pero nunca delatores Si eligen la diplomacia con paciencia y con salida Tal vez siendo inteligentes recuperen las Malvinas Si les gusta ser espías que no sean de la CIA Si les gusta tirar plata que no sea de la mía Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo Que dolor tuvo la historia, que color tiene su tiempo Que siempre vuelquen una reza por remedio Para que nunca se tomen esta vida muy en serio